¡Suscríbete al canal! 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 Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Dios se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Me devolveré Tú tenías mucha razón Dale ahora caso a tu corazón Y me muero por volver ¡Aquí nadie se la sabe! Qué bonita es Mi ampli, qué pequeño es Y lo bien que rinde ¿Os habéis fijado? Como lo haga todo igual Y volver Y volver 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 Me lloro porque te fuiste Y me lloro porque te fuiste Me alegras ocho veces No Sino porque te llevaste Y cae Y me lloro Y me lloro Volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Y me lloro de volver De volver Y tú tenías mucha razón Sí Lo paso a tu corazón Y me lloro por volver 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 En tus brazos Otra vez Otra vez De teca De ganar hasta los meses Dios se perder Dios se perder Y quiero volver 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 Gracias por ver el video.